Salió mal el cuadro de Muisugruna, engancha Maga, el cierre está... Mucho que decir, pero siguen las emociones. Y acá Penilla, y esto no se acaba hasta que se acaba, 42 del segundo tiempo. Sacó, Adrián sacó la pelota, pelota que sigue vive en el área, no la pueden meter. Fue de Enzo Fernández, y el centro, rebotaba con uno de los muchachos. Saliendo rápido, vía aéreas, Alec ahí fuerte, Marcos, Penilla, dejando nuevamente para Mina. Glendis, atrás Glendis, atrás, buscó eso, Avila, pivotea nuevamente, todo por el costado izquierdo. Y hasta ahí nada más, Penilla. Carlos Medina, aquí ya juega con tarjeta amarilla. Se ala ras de piso, Glendis Mina. Entrega la pelota, mal. Recupera Muisugruna. ¡Galala!